Arriba 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 Frac collateral Arriba Arriba Y seguimos en vivo Mi sencita, linda, divina y limosa Eres tú la diosa Dueña de mi alma Mi mujer amada Niña tan distinta, rara y sencilla Trigueñita fina Tu eres el adentro De toda mi vida Palabras tiernas que nacen tu boca Es la bendecida Que cuando la escucho Me siento más tuyo El amor más bello, puro y sincero De la caña no va De la caña no va Mi novia querida Me logro a la moda, mi novia querrie con ladıra O se encuentra chile a Power Barajía O se encuentra chile a Con level de su hopo, puro y Kuris Espe y te la calla, te dejé hoy enamorada Espe y yo sé ahí me va, te la ilumina aparte de Y me he ido a pelar y te Lomita, oña, te inmaba, erenga, que vos bailes a ver La pesa, beja, bebé, oye y te van deje Mamoy, te huipa, o sea, cuña, mi, por ahí te va A gracia, bebé, te va, campesina, por ahí Te digo, le hice, la coja, que hice, que va, te vive Espe y te he ido, que hice, que hice, que hice, que hice, que fue Las de ellas, tu me he ido a pelar y te Y me he ido a pelar y sale, te llenar Debe, te llevo, te dio la juventud Para ir por ama o cuare y post Y por la boite no te dedicas a piar en la juan de potre coro Y por la boite no te dedicas a ti Y por la boite no te dedicas a ti Y por la boite no te dedicas a ti Y por la boite no te dedicas a ti Y por la boite no te dedicas a ti